¿Cómo están? Vamos a ver cuáles son las secciones en las cuales está organizada la plataforma. Veamos que una primera sección que figura en la misma es Comunicación y Novedades, donde vamos a observar que están habilitados tres foros. El foro de novedades, donde se van a informar cuestiones relativas a la materia. Quien puede escribir en este foro es solamente la docente. Las dudas que ustedes quieran plantear las hacen en los foros de cada uno de los temas, si tienen dudas con algún contenido en particular o también tienen un foro de consultas administrativas. En esta sección, en foro de novedades, se van a escribir o se van a informar, se van a mantener al tanto a los alumnos sobre situaciones vinculadas a la materia. Por ejemplo, si se modifica la fecha de algún encuentro sincrónico o se va a informar, por ejemplo, el listado definitivo con la nota de los alumnos o alguna cuestión a tener en cuenta, por ejemplo, la fecha de alguna consulta, etc. Por otro lado, tienen las reglas de netiqueta. Las reglas de netiqueta son algunas convenciones que hay que tener en cuenta para la redacción de los mensajes. Esto tiene que ver con algunas reglas básicas de cómo vamos a escribir cuando nos dirijamos a algún docente o algún compañero. Foro de preguntas administrativas. Si tienen alguna duda en relación a la materia o hay alguna cuestión que ustedes cuando se publicó, por ejemplo, la nota del examen, ustedes estaban seguros que, por ejemplo, tenían aprobado una cierta actividad y eso no figura, lo plantean en este foro. Por otro lado, ahora que empezamos un nuevo cursado de esta materia, lo que vamos a hacer es completar el foro de presentación donde vamos a indicar cuál es la carrera que vamos a cursar, cómo se llaman y de dónde son. Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos observar en la sección o en la pestaña de la plataforma del curso de Introducción a la Economía 1 de Comunicación y Novedades. ¿Qué observamos en el programa y la bibliografía? Como habrán visto en el video anterior de presentación de la materia, se habló un poco sobre cuáles son las condiciones de la misma. Las condiciones de la misma se encuentran explicitadas en el programa de la asignatura. Cuáles son los contenidos que se van a trabajar, cuál es la modalidad de evaluación. Asimismo, tienen una carpeta con la bibliografía recomendada con algunos libros y como material extra tienen la guía de trabajos prácticos o de ejercicios del año 2023, donde van a ver que en los temas que tienen trabajos prácticos, además del trabajo práctico correspondiente a este año, les sirve como material adicional la resolución de los ejercicios del año pasado, si quieren seguir practicando. Después van a ver que está tema 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tema, del tema 1 al tema 6, tienen que ver con los temas que se van a trabajar a lo largo de la asignatura. El tema 1, van a poder descargar el cronograma de la asignatura, donde van a poder ver la fecha de los exámenes, cuándo serán los encuentros sincrónicos para revisar los contenidos de la materia y cuándo habrá clase de consulta. Las clases de consultas virtuales van a ser durante la semana, o sea, los días previos a los cuales haya examen parcial. En cada tema, ustedes van a observar que se indican cuáles son las actividades que hay que realizar para completar el tema o el contenido en particular que se está trabajando. El tema 1, por ejemplo, es de introducción a definiciones sobre economía. Entonces, primero tenemos que ver el video de presentación de la materia y el recorrido por la plataforma, que es este video. Luego, vamos a tener que ver las pestañas, así nos familiarizamos, o sea, este recorrido que estamos haciendo para entender cómo se estructura la plataforma. Luego hay que responder el foro de presentación, que era el que les había mostrado hace rato, donde vamos a comentar cómo nos llamamos, de qué carrera estamos cursando, de dónde somos, y vamos a revisar los materiales en particular de este tema. Vamos a tener el módulo del tema 1, donde se van a observar cuáles son los principales contenidos teóricos. Tienen una presentación que les puede servir de modo de resumen, para tener en cuenta cuáles son las principales cuestiones a tener en cuenta sobre esta unidad. A su vez, tienen un tutorial de cómo usar Collaborate, que va a ser la herramienta en la cual nosotros vamos a tener los encuentros sincrónicos, las consultas virtuales. Nuevamente aparecen las reglas de etiqueta, y si tienen alguna duda en particular sobre este tema de la asignatura, pueden ir al foro de consultas del tema 1, donde pueden añadir un nuevo tema de debate, van a poner un asunto, por ejemplo, no sé, dudas en relación a la diferencia entre micro y macroeconomía, y luego escriben en el cuerpo del mensaje qué dudas tienen en particular. Pueden decir, no estoy seguro si, por ejemplo, una noticia que habla sobre la venta de frutas en un mercado tiene que ver con un tema de micro o de macroeconomía, y después se le contestará. Así mismo, ustedes, si desean, también pueden mandar mensajes privados a la docente. Acá acuérdense que tienen el globito, entonces me buscan y me escriben un mensaje privado, si tienen alguna duda en particular. Pero si no, lo útil de escribir en el foro de consultas es que otros compañeros quizás pueden tener una duda similar, y entonces ya van a saber cómo proceder ante determinada cuestión o planteamiento que ustedes tienen. La estructura de las otras unidades va a ser similar en cuanto a que van a tener un tema en particular, van a tener algún material teórico, un video, en este caso, este primer tema, como es introductorio, solamente tienen que hacer realizar la lectura del módulo en particular. En el resto de los temas ya van a tener lo que son videos, tanto de teoría como de práctica, si es que, bueno, no, no es si es que hubiera, sino que si hay este, en el resto de los temas van a ver que hay trabajos prácticos. En el tema 1, no. Por ejemplo, si vamos al tema 6, van a tener la presentación que ustedes observan en el video, la van a poder descargar, van a tener el enlace a la clase de costos, por ejemplo, esto sería el contenido teórico, tienen el trabajo práctico, y también van a tener un video donde se desarrollen los ejercicios planteados. Y también tienen el foro de consultas. Acá, cuando ustedes vean esto que dice material extra, se observa que están desarrollados los ejercicios correspondientes, en este caso, por ejemplo, a costos, del trabajo práctico del año pasado, que les puede servir para reforzar algunos conocimientos o para practicar. Asimismo, cuando se observa el tema 4 y el tema 6, al final de la sección, también van a ver que tienen un cartel que dice clase de revisión, donde tienen videos grabados de ejercicios resueltos de tipo parcial, para poder seguir practicando. Sin embargo, recuerden que antes de los parciales, la semana donde se toma el parcial, el miércoles va a haber una clase de consulta para que resuelvan sus dudas. Y a su vez, durante el cursado, ustedes van a poder asistir a encuentros sincrónicos, donde se revisan los temas que se han ido trabajando durante las semanas. Muy bien. Entonces, esto sería la organización de la plataforma. Van a tener una sección donde tienen el foro de novedades. Este foro de novedades es importante que lo revisen al menos una vez a la semana, así ya se enteran de cuáles son los avisos, si es que se modificó, por ejemplo, la fecha de un parcial, o si se sube posteriormente un video de algún tema, o si se informa el enlace de un encuentro sincrónico, siempre, o sea, al menos una vez por semana, lean el foro de novedades para estar al tanto. Igualmente, le llega una copia a su correo que está vinculado a la plataforma. Foro de consultas administrativas sobre la organización general de la materia o alguna cuestión particular sobre el tema de la corrección de los parciales. Programa y bibliografía. Recuerden, está el programa y están los libros. Como material extra había quedado la guía de ejercicios de trabajos prácticos del año pasado. Después, cada uno de los temas del programa va a tener una pestaña donde se van a observar los recursos. Y van a encontrar un bloque donde se enuncian las actividades, o sea, qué cosas deben hacer para trabajar con ese tema en particular. Luego, en la semana siguiente, se van a habilitar el resto de las pestañas para que ustedes sepan qué actividades deben desarrollar, ya sea la lectura del módulo, la visualización de un video, etc. O cuando se acerque la fecha del parcial, van a tener que presentar, si es que lo desean, la actividad de integración para sumar puntos adicionales al examen parcial. Muy bien, con esto concluimos el video. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden plantearla en los foros correspondientes. Si es una consulta de teoría o de práctica de un tema en particular, en el foro de cada tema. Si es algo sobre la organización de la materia, pueden ir a la sección comunicación y novedades y escribir en el foro de consultas administrativas. No escriban en el foro de novedades porque ese va a ser el principal canal donde ustedes se van a enterar cuáles son los avisos o las noticias sobre la asignatura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.